a mí se me hace que se estuvo medio jefe, porque además me dio rezo a aquellos gays a mí se me hace que se me hace oportunidades de ganar a mil por hora o se fueron para ganar, no meten para allá ahí yo creo que se va a ser un madrazote y no, me enamóñanos y ya aproximándonos a la escena del accidente, ahorita seguimos grabando ya llegamos al golpe mira que bonitos rines estos, mira ahí viene otro ahí viene otro otro, ¿para qué vienen tanto por la escena? para el güey ese del hero narcos, ahí van los narcos ahí van los narcos ahí, yo creo que hay unos narcos ahí otro piche natuja, viene otro natuja, mira hombre esto sí estuvo grave joder joder güey, joder ni madre es que le di una gran chance al trailer, mira ¿no le dio una gran chance? el trailer no le dio una gran chance, viene que atrás si dice el paesa no le dio una gran chance yo tampoco que dice pero no viene bien todo el primero se va a meter ahí Orale guayas que ya me ando meando Ya me dieron ganas de ir al baño Quiero que te voy a parar allá afuera Ay 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 Ahí me ando en el vaso Hasta me ando en el vaso ahí si no No ya vamos a pasar Bueno si aquí ya terminamos en el problema Deja que pasen a sus paisa ya Eso metetele Metetele Haciendo el trailero Ya me lo doy Ya le hubiera sido un madrazote Mira Estaba lucio Esta mollita huevona mira No rascas Come on baby just keep going Nigga No rascas que pincho madrazote Ahí entra y le solte mira Oh se le soltó una trail a alguien Y yo Y yo No rascas como 50 Y fueron los paisas Ay No rascas como 50 Ya y el moto se dio los cubos man Alguien le soltó la trail No hay que sí No rascas como 50 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 No rascas como 50